Estoy actualizando el bracket, buena partida por ambos jugadores, muy muy bien jugado. Vamos al Stuga ahora en contra de Invicto. Vamos a ver como le va a estos jugadores, que tal está la final de Luzer Bracket, va a estar bastante buena sin lugar a dudas. Y va a dejarle incluso la presentación de dos personajes, que agradables sujetos. Tenemos a la tarde a Invicto jugando con Goku Blue y con Goku Black en estos momentos y Vegeta. Overhead, es una de las opciones de Goku Blue. Es un personaje desagradable, y venía a Coman Bracket, con el Team 26, ¿por qué es el Chagma Team 26? Confirma en contra de Android 18, ya sacaría a Goku de ahí la verdad. Confirma con esos Kielos en contra de 18. Algo de daño va a ser, y uy, venía el Coman Grab, y confirma de nuevo. Y no, 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 no. ¿Por qué Team 26? Le del uno, le del uno, le del uno, y creo que se le murió Goku Blue. Eso le pasa cuando no sacarlo antes, ¿ve? voy a tratar de matar a esa 18 chumillita que lo estoy intentando, lamentablemente no es tan rápido como Bardock para generar los Reset, intenta algo así y el tiempo no es tan rápido, Parking Blast para salirse de situación de aprietos, cambio de lado que lamentablemente no confirma y ahí termina confirmando, si se murió es a 18 se re murió es a 18 buena presión por parte de Goku muy buena área por parte de Vegeta, level 1, cambio a Goku Lark, para regenerar, bueno en verdad no tiene nadie azul, simplemente lo saco para realizar knockdown voy a tratar de regenerar una mejor presión, creo que el hecho me he tenido atrás yo, ay level 3 que dudo que haya golpeado bueno al menos no confirmó ese Goten al menos no confirmó esto le queda Bellita para el equipo de Invicto, ya perdió Goku no cree que le puede generar el combo, que lo ha tenido bastante difícil al menos no soy, ni tan mal, no que se le puede generar el objetivo que solamente goten, también para jam y liestu lo ha hecho bien el invicto, pero bueno, lo terminó conectando el 3, hay que jugar a Tagir y Stagnita, el 3 por parte de Goten Brian muchas gracias por el follow, muchas gracias por el follow se murió ya, uy, bueno tenía el 3, pero eso no se murió, ahí sí se terminó muriendo se queda Lechuga con esta primera partida, a parecer las cosas continúan así, es más probable que Lechuga vaya a enfrentar a Stryfer, o a lo mejor invicto para sacar al equipo, no lo sé ¡Gracias! Uy, cambio de lado por parte de ese Goku, mira confirmando bastante bien en contra de... Un Duit 18 Ese de Goku para tratar de entrar, una presión por parte en estos momentos de Gokulu Uy, tiene command grab, que es bastante rápido el de Gokulu ahora, también hace bastante daño Pues Víctor, no le perdí con la pregunta No lo entendí eso Ah, quería continuar la presión Ahora va por abajo Ese de Jita ha cambiado lado Arriba Ese de Goku Ahora sí lo hará confirmar Y ese Goku, luego haciendo las suyas Ah, el triplete de Dragon Ball Super O te referís en Tierly como en Dragon Ball Fighter En Dragon Ball Z nomás Por alguna razón la he mezclado con tiro Pero el mejor team actualmente es el de Kazunoko Uy, buena confirmación por parte de ese level 1 y level 1 Existe que se quiere caer con el segundo partido Falta un Goku y es Memetín Ya toca a Mejameha Bueno, ahora esta Goku hace Y Villito que cuenta como medio Goku Y otro Goku Vete que cuenta como otro medio Goku Ahora trago parte de Villito Villita, perdón Tiene 3 barras Debería poder eliminar a 6 y 8 No se tiene que alargue Así que, level 1, level 1 No sé si alcanza tiene level 1 Creo que si no lo tuviera tanto Entrada, con eso lo elimina Level 3 Esta partida está yendo bastante por invicto Ya termino con la vía de 18 también Demose que quieren ser a un Mr.Sandar la APA Que sea el Goku lag Yo solamente tengo a Dengs es el único que ahora tiene posibilidad de tratar de generar un comeback se te lo guía por parte invicto otra más por parte de ese Gotenks y parece que tenemos un comeback de Gotenks tenemos un total comeback por parte de ese Gotenks, se viene el level 3 y creo que es suficiente creo que esto es más que suficiente para eliminar a lo que es invicto y una partida más y te va a terminar quedando lechuga cuando es muy buena forma lechuguita, en este comeback por parte de ese Gotenks es el gol joven que es el final Es como el que se indiriza Un poquito complicado esto a otra serie de Jettar Fue un excelente trabajo, la verdad Estoy presionando con este Fue dañando bastante ese de Jettar Del 3 en estos momentos Voy a buscar knockdown y si significa mix up Yo creo que con las 2 barras tiene 3 personajes Y luego voy a hacer una buena conexión de resistencia Lo terminó soltando lamentablemente Lo podría haber eliminado Ahora si lo elimino Fallo lo que fue el Vanish Entra Goku Black Si Goku Black confirma una sola vez Está eliminado Y no va a ser necesario ni siquiera confirmar Creo que también va a eliminar a Android 18 Si es que no se le soltaba ¿Qué está pasando con los dropeos? Cambió Cell, se borró la vía azul Pero se murió Cell y va a traer a Android 18 de vuelta Buena entrada con ese gogulu Pero el que termina confirmando mejor es lechuga Con lo que es esta 18 De hecho incluso la puede sacar de peligro Y esta entrando Gotenks a la partida Dos buena ideas de verdad La verdad 18 de vuelta Al menos que sea con alguna Con alguna habilidad O la verdad también Usando un Super L3 o algo así Y bueno la verdad traerla más luego que tarde Porque si no va a ser muy difícil sacar el provecho Por ejemplo ahora sería un buen momento para cambiarla Después de hacer Lv1 De este personaje O simplemente hacer Lv3 de lo que es Gotenks Ahí tenemos de hecho Lv3 de Gotenks Karnokdom que se viene Ya no son los mismos mixups Pero sigue siendo molesto Uff 2M confirmado contra la vigueta Muy buena asistencia De Lo que es esa 18 Muy bien usada la asistencia Que hago Bulak Queda Gotenks con Sparking también Y yo creo que lo va a usar en Gotenks Imagina Es la manera más óptima la verdad O matar a 18 Tirándole al frente como carne de cañón A ver que es lo que logra hacer Se puede dejar directamente el Sparking Y el 3 para Gotenks Para que dure lo máximo posible Ahora recibir algo de daño Nuevas juegos probables Ya que va a recibir algo de daño Venga Sparking Blast directamente Ahora después de esto Uy venía Comangraft Que no conecta El que si va a conectar va a ser Gotenks El Sparking Blast no es tan bien usada La podría haber usado para maximizar el daño No lo ha pensado muy bien creo yo 5 barras no hay por que no confirmar Esto debería ir por el level 3 Ahí está Más el Sparking Blast No ofrecen ningún mix up El Sparking Blast Porque no hay Sparking Blast Pero Tenemos el mix up del level 3 Tenemos asistencia 18 Todavía hubo y logrado Había confirmado Que los dos Significaba que eliminara 18 Y quisiera tener que preocupar netamente Gotenks Pero viene el Dragonratch Y con esto confirma lechuga El segundo juego ya ¿Fue el tercero? No está bien El segundo juego ¿Fue el tercero? No está bien Ah perdón Tercero juego Está bien Puro leseando Está bien Está bien Fue un real marcador Vamos a ver un Striffer en contra de la...